Música Bueno, estamos aquí en Rubirpien.com con Noé Macías, entrenado de club de jubilicio francés, 18-17, la derrota que habéis quedado, habéis disfrutado un partido muy intenso y muy igualado hasta el final. Bueno, yo creo que en la primera parte hemos salido un poquito más despistados, el Ciencia se ha tomado la iniciativa y la primera media hora ellos han llevado un poco el ritmo del partido. Y ahí nos han venido los 8 puntos. Y bueno, luego los últimos 10 minutos de la segunda parte ya nos han deshacido nuestro juego, finales hemos provocado ahí un poquito llamas de luchismo y bueno, somos en el descanso con buenas sensaciones de la última minuto. Y la segunda parte yo creo que hemos tomado las riendas del partido, hemos hecho muy buenas la segunda parte, han venido los puntos y bueno, al final un ensayo que nos han metido prácticamente al final. Y bueno, ha habido 3 expulsiones, enseñar no nos eran, pero son medio abrazón de una persona menos y eso en un partido tan igualado pasa con el pudaje. El tema también de los últimos minutos que han sido bastante igualados, muy intenso también con el tema del público, también las expulsiones, ¿eso puede ser que haya favorecido más al lado local que a ustedes, digamos, en el resultado que en los últimos jugadores? Bueno, yo creo que eso no favorece a nadie a nivel de hay que estar, hay que estar, porque el partido ha sido como ha sido, pero bueno, yo creo que al final nos han metido el ensayo, que bueno, se podría haber defendido, pero yo creo que eso me ha influenciado mucho, nos ha dado. Pero bueno, ha sido una pena porque creo que nos merecíamos por la segunda parte que hemos hecho la recta. Vale, ahora la próxima semana en la segunda posición os toca un rival en casa fuerte que es CRC, aunque este año no ha empezado como empezó el año pasado de manera fuerte, ahí vale ganar, ¿no? Hombre, contra el CRC no es tan como otro año, o eso parece, pero siempre es el CRC, es un rival de Madrid como nosotros, hay ese pequeño pique, o sea, es un partido a cara de perro segurísimo, y nos lo van a poner dificilísimo. Lógicamente, si quieres estar arriba, en casa sobre todo no puedes perder. Entonces, objetivo pura y duro es ganar ante el CRC. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, en nombre de Rugby Jane, ¿puedes decir unas palabras para Rugby Jane? Nada, pues que muchas gracias por eso que estáis haciendo, y que todo lo que promueva el rugby, pues bienvenido sea. ¡Vamos, en pantalla! ¡Suscríbete al canal!